El próximo 1 de junio darán inicio los trabajos de remodelación en el Estadio Oscar Quiteño de Santa Ana. Así lo anunciaron este sábado 21 de abril el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, y el presidente del Instituto Nacional de los Deportes, Jorge Quesada. La inversión para dicha remodelación será de 900 mil dólares con el aporte del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local y una contraparte de la Alcaldía de Santa Ana. La remodelación del estadio consta de cinco fases, mejoramiento de la fachada, renovación de pintura, implementación de un sistema de drenaje y riego, además de iluminación completa del estadio y remodelación de los camerinos. Creo que, yo soy de los que creo que mejor que los concentremos en los camerinos, porque vamos a tener un escenario totalmente remozado, totalmente distinto, por primera vez en muchos años, y no es lógico que los camerinos sigan como que estaba antes de ser intervenido el escenario deportivo. Entonces, creo que intervenir los camerinos puede ser un buen punto de una inversión de contrapartida específica por parte del gobierno municipal en el tiempo en que nosotros estamos remodelando. Otro estadio que está en su segunda fase de remodelación es el Juan Francisco Barrasa de San Miguel. En este se está invirtiendo 750 mil dólares. Se espera que al finalizar el año se entregue una primera fase de remodelación del Estadio Santaneco. Con imágenes y reportes de Luis Lainez, informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.